bueno van a tener que ignorar mi matadez porque nada ayer salí y estoy así pero tengo toda la ropa en la cama así que tengo que hacer este call ya mismo porque no puedo dormir en mi cama llegué y me tuve que dormir en el sillón del playroom porque claro no tengo cama así que voy a hacer este vídeo ya básicamente para los que no saben me fui de work and travel y estuve tres meses y medio de eeuu así que compré una cantidad de ropa que está medio sobre exceso tipo compré demasiada pero bueno mejor para ustedes porque van a poner mucha ropa ya hice un vídeo del cual de miami así que esa ropa obviamente no la voy a mostrar nada falta todo lo que me compré después de eso que fue el triple más o menos tampoco voy a mostrar todo en este vídeo porque también voy a hacer un haul de jane en uno solo va a durar como media hora así que no quiero eso empecemos bueno voy a empezar por la categoría tops son varios la verdad creo que es lo que más hay bueno lo primero y más importante es avisarles que sí o sí me van a faltar cosas porque tipo ya hay cosas que las puse a lavar hay cosas que no sé qué pero bueno les voy a hacer un paneo general y después si veo algún top lo agrego nada básicamente estos son los tops sin contar todos los que me compré por jane y sin contar todos los que me compré en miami la primera vez y faltan muchos que están a lavar porque tenía muchos que están suciosos voy a tardar siglos haciendo este vídeo vamos a empezar con el primer top básico de forever 21 esto me salió 8 dólares después compré este top que me lo compré en zara estaba muy barato me parece que estaba a 6 dólares para hacer zara eso es baratísimo después en zara también me compré este que también me lo compré porque estaba muy barato me parece que estaba a 5 me gustó después me compré este en h&m es tipo así y tiene como ahí abierto queda lindo puesto la verdad salió 12 después me compré estas dos musculositas en walmart que ni siquiera les voy a hacer el try on porque tipo no hace falta son dos musculositas básicas que me salieron 2 dólares cada una básicas 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 después en marchas me compré este que es tipo un body que nada no tengo bodies y me salió 4 dólares o sea un regalo literalmente acá en argentina no conseguís eso ni en pedo después en packs un una marca que posta amo con mi vida no saben lo linda que es la ropa de ahí este corset del amor de mi vida mira lo que es por dios salía 35 dólares este pero había descuento en la segunda prenda así que me salió como 20 20 algo me compré dos musculositas en forever que tampoco los voy a hacer try on porque al pedo ponle que 5 dólares cada una una de este color que es como así bordeaux y otra celestita esta que la amo porque es muy linda la tela es como así un poco más arregladita por ahí es como de de lanita no sé de qué es pero es muy linda la tela la compré en marchas y me salió muy barata también por eso me la compré me salió como 6 dólares después me compré algunas para la facultad tipo esta por ejemplo que es así básica marshals y me salió aproximadamente 5 dólares porque es lo que salía en las remeras en marchas también me compré esta así fachera y me salió 8 dólares más o menos 10 8 entre 8 y 10 dólares hay después está musculosa en h&m que la amo posta tipo no saben lo que es la caída de esta musculosa es lindísima y me salió 10 dólares después me compré esta en forever que me salió 25 esta me salió un poco más cara la verdad pero es que la amo miren lo que es yo me la probé con un jean y dije ya está este outfit me lo tengo que llevar porque posta quedaba muy bien y no les dejo una foto compré también es tan poder ver que esta salida 12 un poco más barata pues el nike me compré esta que me salió creo que 15 es una remera gigante quería una remera de nike no me pregunten por qué porque no tengo la menor idea cuánto cuándo voy a usar esto en mi vida pero yo me la compré esta en marshall's que me salió 10 y esta fachera es grandecita compré este que es un poco más arregladito me lo compré en marshall's y me salió 5 dólares más o menos esta musculosa que la amo muy fachera en marshall's y me salió 10 8 8 creo esta que la quería me la había comprado en lila ya en el hall de miami está en lila lo tenía en lila lo quería tener negro me lo compré me salió 10 forever este me lo compré en marshall's y me salió 20 pero la tela es buenísima y creo que en el local sale como 50 así que porque es como buena calidad queda lindo la verdad ok ok la cantidad de pantalones que me compré no es algo muy normal como que me pasa un poco esto va a ganar unos precios o sea nunca más en la vida voy a conseguir pantalones a estos precios primero tenemos este que me lo compré en sara y o sea el precio opuesta no tenía sentido me salió 8 dólares y la verdad que a mí me cuestan mucho los pantalones blancos porque siempre tienen algo mal o sea o se me transparenta o me queda como muy apretado no sé este no me encantó pero salió 8 dólares y yo dije lo voy a comprar de última se lo voy a mi hermana se lo doy a alguien no sé después otro de sara en sara me compré varios pantalones la verdad un jean básico normal este me salió un poco más caro pero bueno salió 35 me parece después me compré este pantalón negro quería uno que no fuera tan suelto este lo amo lo amo es de american eagle me salió 20 dólares estiro bajo lo amo con mi vida entera esto fue una buena compra hay después este en sara que también lo amo tiene la etiqueta todavía me salió 15 como pueden ver acá este en sara que también creo que estaba barato que me quedaba un poco grande y yo dije bueno me lo voy a comprar igual porque está barato no es porque me encantaba la tela pero nada me salió como también 15 dólares me parece pues este que lo amé que es el del outfit que le dije con la otra remera que era de forever me salió 45 igual 45 no es caro pero comparado a todos los otros precios y bolsillitos ahí estaba muy fachero la verdad después este en sara que es de cuero lo peor lo mejor todo es que salía baratísimo 15 dólares un pantalón de cuero en sara después este en marshals que es así como de cordero y de levis marroncito salió como 20 creo y es de levis el mejor de todos que lo amo no sé si el mejor de todos pero me encanta lo compré en packs un este fue el más caro me salió como 70 es así con bolsillos ahí queda muy lindo puesto estilo bajo como pueden ver terminé con los pantalones bueno ahora short para empezar me compré bueno que tengo puesto que se los muestro así ya porque nada es como medio larguito sueltito no sé si se ve pero bueno después tenemos este que es también así tiro bajo y grande de forever que me salió como 25 este sí me salió 25 me compré esta que es un amor me la compré en sara creo a no en forever me salió 5 dólares o 7 7 dólares y es una pollerita de cordero y divina después me compré este short en levis que en realidad me lo compré en marshals pero bueno es de levis me salió 15 terminé shorts bueno ahora vamos con los vestidos este es el primero que es como así de playa sueltito está bueno para el verano la pileta si querés poner algo rápido y te lo pones me lo compré en marshals y me salió 15 dólares después me compré este en marshals que lo amo me salió 20 es como de una tela más abrigadita pero no es de invierno obviamente porque te cae de frío cuando estoy de invierno después me compré este en h&m que me salió 10 y nada es uno largo básico así tipo fresquito y me compré el mismo que ese pero en negro y por último me compré este en marshals que es corto pero tiene tipo elastiquitos acá y queda re lindo puesto me salió 15 bueno ahora abrigos este blazer así como lo ven salió 7 dólares obviamente en ros yo lo vi y me re gustó me lo probé y me encantó vi el precio y dije ya está ya no hay chance de que no me lo lleve bueno después este blazer de forever que es tipo un blazer así cortito es de pesado me salió 19 que en realidad salía 45 y estaban 6 a 19 así que fue una buena oferta después me compré este como más arregladito que me encanta es de gamusa está bueno para algunas situaciones me salió creo que 25 si 25 que no es nada para hacer esto posto después me compré esta que me la compré porque me salió no me salió tan barata me salió 18 pero bueno no sé no es que me guste mucho pero bueno me la compré igual no sé por qué la verdad en ros después me compré este chaleco en walmart es bastante grande porque no había talle más chicos quería un chaleco así porque el mío no sé no sé qué pasa con el mío pero era como muy chico creo y me salió en walmart creo que 15 aproximadamente una camisita que me salió 15 dólares y no sé me pareció amor y me la compré en ros bueno ahora buzos empezamos con este de norface parte de atrás que me salió 40 para ser de norface es re barato después este de aidas que me salió 12 ustedes pueden creerlo salió gratis casi igual es re básico pero nada es lindo y es re cómodo tipo es re buena calidad después me compré este en H&M de los típicos de H&M esos que son así básicos que nada me gustó el color y tengo bastante ropa este color así que me la compré me salió 12 después este que me lo compré en walmart porque necesitaba usos cuando estaba Jean Bale así que fui a walmart y me compré es el buzo más cómodo que me compré pues está comodísimo tipo parece un buzo re normal pero por adentro es como de una tela tipo polar no sé no sé cuánto me salió pero baratísimo después en walmart me compré este también básico que es un buzo más finito después me compré este en H&M que me salió 30 y algo creo que 34 está fachero está fachero y es re cómodo y por último me compré este en Marshalls que me salió 15 y es de Nike y es re cómodo también bueno ahora tengo un par de cositas así boludeces primero corpiños en Victoria's Secret me compré tres son los mejores corpiños del mundo los amo con mi vida son lo más cómodo que existe salen caros pero valen la pena a los de Victoria's Secret me salieron como 50 cada uno carísimos bueno después este top deportivo que me lo compré en walmart ni idea cuánto me salió la verdad después este que me lo compré en Nike que me salió 15 me parece o 10 y este también lo compré en el local de Nike que es un short que me salió ah bueno tampoco es que estaba tan en 6 me salió 20 en vez de 25 después me compré un pijama la tela más linda que van a ver en su vida y suavecita la amo y me compré un calzoncillo en realidad me compré dos pijamas pero no sé dónde están y un calzoncillo también para usar de pijama camperas todas de North Face literalmente todas primero que nada la mejor de todas la típica me salió 200 porque tenía descuento por ser empleada de Bale salía 320 y ahí me salió 200 después me compré esta de esquí que me salió no me acuerdo la verdad pero esa sí de esquí básica después con esta venía esta que tipo viene adentro de la otra porque esa no es tan abrigada de por sí pero con esto sí pero también se puede usar suelta se puede usar así sola por último está esta ya que esta fue la mejor inversión del mundo me salió 100 la usé todos los días estando mail todos porque no saben lo abrigada que es miren lo que es por adentro es un peluchito pero no se los explico por afuera es así pero es reversible entonces vos la podés usar también de este lado la podés usar así de este lado te queda todo peludito por afuera es re linda de los dos lados entonces está bueno y ahora vamos a pasar a las carteras la mayoría de las carteras me las compré en jane así que hay muchas que les voy a mostrar recién en el próximo video que va a ser de jane pero bueno les voy a mostrar las que no compré en jane bueno empezamos con este bolso que me compré en marshall's que es gigante me salió 40 después en marshall's casi todas las carteras me las compré en marshall's o rose porque eran baratas esta que es reina de color que me salió tipo 15 casi todas salían 15 más o menos después esta que es lila ah también me compré muchos marcadores y marcadores no pero resaltadores y gromes tipo demasiadas para la facultad después me compré esta blanquita en marshall's también a veces se necesita cartera blanca tipo para un outfit necesitas una cartera blanca así que compré una blanca después esta que también la compré en marshall's que es básica negra con unas cañitas ahí queda re lindo y me salió también tipo 15 aprox después me compré esta en marshall's pero es de adidas me salió también como 10 creo y por último este que he puesto fue una muy buena compra yo he estado dudando si comprármelo o no pero por suerte me lo compré porque está buenísimo para la facultad para todo está buenísimo es re cómodo me lo compré en zara me salió me parece que 40 o 30 por ahí pero está buenísimo esta Vansail igual y ahora me falta una gran parte las zapatillas bueno vamos a empezar por Vans estas Vans marrones que las amo con mi vida entera son muy lindas muy buena compra y me salieron bastante baratas me salieron como 60 después me compré otras Vans rojas porque también para combinar con la ropa y eso me quería comprar unas Converse rojas pero las vi a estas y estaban en sale y me compré las Vans me salieron también estaban en sale y me salieron como 60 o 50 y algo ahora pasamos a Nike que me compré que son las que más caras me salieron me salieron 150 pero estoy enamorada miren lo lindas que son las amo son muy lindas bueno después me compré estas que son no sé que no sé que modelo son me parece que son blazers pero raras son como mid blazers mid no sé pero están buenas básicas negras y me salieron re baratas me salieron como 50 y algo 60 bueno siguiendo con Nike me compré estas blazers grises están buenas la verdad son básicas me pegan con casi todo las puedo usar con todo así que eso está bueno después por último me compré estas AIDAS violetas que son así como botita muy facheras bueno terminé al fin compré demasiado ojalá les haya gustado el vídeo y la ropa que me compré y nos vemos en el próximo vídeo chau